Hola, hola amigos, ¿cómo están? El día aprenderemos cómo guardar fotos y videos de nuestro Telegram directamente en nuestra galería del teléfono, esto hecho desde un Android. Para eso lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra aplicación, luego nos iremos a los tres puntos del lado izquierdo superior. Una vez estando aquí nos iremos hasta donde dice Ajustes. Luego de esto nos iremos hasta donde dice Datos y almacenimiento. Y aquí nos iremos hasta la parte de abajo donde dice Guardar en Galería. Como pueden ver aquí nos salen tres opciones, chat privado, grupos y canales. Lo que vamos a hacer es activar las tres opciones para que las fotos y videos de estos tres diferentes grupos se guarden en nuestra galería. Si ingresamos a cualquiera de ellas, aquí podemos medir la cantidad de espacio que podemos utilizar por grupo o por conversación o por canal. Y como pueden ver acá en la parte de arriba yo tengo activado fotos y videos para que se guarden directamente en mi galería. Entonces cuando llegue cualquier foto o video a cualquiera de estos grupos o canal, esto se va a guardar directamente en la galería de mi teléfono. Si te gustó este video te invito a darle like y a suscribirte a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!